Por el amor a mi equipo que siempre estuve en mi vida Hoy no te puedo fallar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero decir que siempre voy a alentar ROCKY METE Los jugadores adentro ya fue Hoy día fuimos con el interno de campeonatos Es el mejor equipo regularmente Que nosotros que somos También estamos Pero también nosotros tenemos lo nuestro Y también tenemos a ver, todos le tienen respeto a los límites Pero nosotros ganamos Si hoy día nos bajamos entonces nosotros somos los mejores No, no somos los mejores, somos los mejores Y se tiene que ganar Ustedes Mira, yo les digo algo a ustedes Ustedes a todos juntos Ustedes son mejores Ustedes juegan legalmente Ustedes juegan en equipo Ustedes, les voy a decir algo a todos Como ustedes juegan, nadie juega acá Ustedes juegan a ras del piso Como se debe ser Y no juegan a altura Entonces, la altura acá a nadie Ustedes lo va a preocupar Porque ellos juegan al pelotazo Entonces, ustedes saben a donde juegan Yo quiero que ustedes hoy día Cierren esas dos bandas Ya le dije a Arias Y ya le dije al gordo Así es Vamos cerrando esas dos bandas Cerramos esas dos bandas Y las vamos a hacer hermano Cerramos Cerramos a Gringo Cerramos a Guadi Y la vamos a hacer Y la vamos a hacer Y ustedes son El resto, no se preocupen Tienen los centrales que son A Guadalajara y a Búfalo Ellos lo van a pagar Pero yo les pido de favor Al marcador por izquierda Al marcador por derecha Vamos a cerrar esa banda Cerramos esa banda así Nosotros vamos a hacer grandes ¿Ya? A todos Pero eso sí les pido a todos Que somos mejores La práctica del Microbús Todos suben, todos bajos ¿Está bien o no? Todos suben y todos bajos ¡Vamos! ¡Vamos! Rojinello soy Llevo tu nombre en el corazón ¡Vamos! 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 En alto acá lo dijo algo cierto Al Palomía se le ve en la calle como la de... Hoy ya somos once contra once hermanos Y lo único que les pido es todo el esfuerzo que han tenido Pongan su pie Su coraje dentro de la cancha Ahora Somos historia Estamos haciendo historia Hace rato Ahora esos equipos de allá de la liga Y la liga que quiere manejar a sus equipos favoritos Ya nosotros somos un obstáculo Para sus pretensiones ¿Se dan cuenta? Eso es lo que admiramos cada uno de nosotros Los dirigentes, el señor presidente Todo el pleno socio de acá está más orgulloso de ustedes hermanos Lo único que les pido hoy día demuestre quién es Olímpico ¡Pesos! 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 El tonto por acá está con la botella en miércoles. Anthony. Anthony Romero. Número? 18. El medio. El medio va Mendoza Espinoza. Pájame. Pa, va. Pájame. Ponle el switch. Pa, va. Ey. Uh. Ey. Ey. Todo toma su cielo, ahí en la cancha, ahí abajo. Te va llamar a los goleadores. Arriba, 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 arriba. Nadie. Ay, a Walli va a hacer un gol a los Atoches. con el número 12 con el número 12 con el número 15 con el número 17 Carlos Reco con el número 8 David Castillo con el número 5 Yo Hablores con el número 13 Luis Juan Sancero con el número 16 Leonardo Santofán con el número 10 es la plana singular de Política aquí en el cuarto ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo soy la avenida de Cali Germán de Yoha El señor Simán Yo soy una persona apasionada a mi vida Le cedo la palabra de Simán y quiero que consigan las minas oraciones patadas Bueno muchachos vamos a en esta tarde vamos a encomendar a nuestro señor igual que les van a pasar les digo que ciertos hombros que tienen el deseo de arrodillar estas rodillas si no igual vamos a parar vamos a participar a México en este momento solamente pensar en nuestro Padre Esencial porque dependemos única y solamente de él alabado Padre Esencial en esta tarde señor venimos a una nueva noche de ti a pedirte señor un día más de vida a pedirte señor que nos cuides y nos proteja señor en esta tarde que nosotros reconocemos Padre que somos pecadores reconocemos que fallamos reconocemos Padre que nosotros sin ti no somos nada pero Padre tu amor es infinito y misericordioso y eres tú el que nos ayuda Padre para nosotros siempre salir adelante para nosotros seguir para levantar cabeza y que nadie nos tumba Padre podrán venir mil demonios mil enemigos pero nosotros estamos contra ti quien contra nosotros Padre Santo te pedimos en esta tarde señor que nos ayudes a salir ileso nuevamente de este partido Padre porque sabemos que tú y todos están contra nosotros Padre están con nosotros Padre pero sin embargo nosotros estamos agarrados de tu mano Señor tu bendita sangre nos bendice Señor tu sangre derramada Padre nosotros sabemos que eres tú Señor el que está en este momento con nosotros porque estás aquí Señor tocando cada corazón estás aquí tocando cada hombro estás aquí tocando cada hombre Padre Santo te pido Señor por cada uno de mis compañeros por cada uno de los dirigentes por cada persona que está aquí Señor alabándote orándote aquí Señor humillándote ante nosotros Padre pidiéndote por cada una de nuestras vidas y pidiendo más aún por la vida de nuestros familiares Padre Santo te pedimos que todo salga hoy Señor según tu voluntad nosotros la respetaremos Padre pero si es tu voluntad de ganar Padre salimos adelante y lo ganamos Padre Santo te damos gracias Señor reconociendo ante todo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados Padre gracias Señor gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén vamos rojinegro soy llevo tu nombre en el corazón vamos domino tú eres mi pasión rojinegro soy llevo en el alma tus colores llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje aunque queme o que llueva aquí estoy es la peleación vamos a abrazarnos vamos a abrazarnos vamos a abrazarnos vamos a abrazarnos somos una familia somos cada uno integrante de esta familia parte de esta familia porque hacemos historia pero cada uno quiere demostrar lo que son muchachos hoy día muchachitas lo ven a ver pero tienen que ver demostrar no hablar comentar todo se ve en la cancha muchachos y a demostrar lo que son lo que vale lo que puede su padre su enamorada todos los que vivan en la cancha lo muestren pero no la hagan con figuritas háganlo con unión dénse apoyo si pierden una jugada dénse apoyo no quiero que me renieguen si yo renieguen perdemos el partido no quiero que se den aliento el jugador o el compañero siempre lo va a hacer con la intención de darle buen paso capaz de hacerlo además si van todas las jugadas Soria sobra tú mismo eres habla es que habla raro toda la banda acá quiero ver acá este partido el jugador habla quiero que se las con seguridad me antoja pelearme a todas vas a todos marca presión marca presión y lo demostramos con fútbol con toque con juego todo lo vamos a demostrar esos jugadores vamos 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 es el partido más importante muchachos hay que salir con huevo y hoy día vamos a sacar el partido adelante con una alegría más vamos 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 Quiero ver el juego ordenado, cada uno por su banda, si lo son los 11, cada uno tiene su posición correcta, se va a sacar la mierda, quiero ver a cada uno su posición y ordenado, carajo, que tenemos nosotros que no tienen ahí, nosotros tenemos huevos, nosotros tenemos agarra, nosotros tenemos entusiasmo, tenemos dos, y ahí adelante, carajo, consejo por olímpico y... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Acompáñame, David! ¿Qué? ¿Ahí sí tienes amarillo? ¿Ahí sí hay tarjeta, David? ¡Ahí está parado! ¡Ahí está parado! ¡Arriba! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Lámese a volar, que está volar, que lo mojo! ¡Ahí está parado! ¡Ahí está parado! ¡Voy! ¡Alaria! ¡Miricámonos! ¡Ahí está parado! ¡Vamos calinar la pierna! ¡Solo! ¡Vamos a cerra Añuelto! ¡Aplalo, Lead! ¡Vamos, mesa! ¡Vamos a cerra Añuelto! ¡Gracias! 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 ¡Sin solo a la cama! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!